¿Podrás aclarar la resolución de esto? Claro. Veas lo que veas. Necesito que guardes el secreto, vale. ¿Qué hay? Soy yo en mi habitación. En la cama. ¿Debo verte en la cama? ¿Recuerdas que te dije que no eras mi tipo? ¡Hazlo! Ah, y para que lo sepas, yo soy... el ideal de la perfección. ¡Gracias!